Para hablar acerca de esta situación, tenemos en estos momentos en línea telefónica al viceministro de Desarrollo, Infraestructura Agraria y Riego, Juan Benítez. Gracias por estar con nosotros, viceministro. Muy buenas tardes, gusto saludarla. Bien, ¿se va a declarar en emergencia finalmente el agro por la falta de aguas en toda la región norte? ¿Cómo se están desarrollando las coordinaciones que se están realizando con las autoridades de estos puntos? ¿Cuál es el punto de nuestro país? En estos momentos nos encontramos precisamente en una misión de evaluación. Desde el día de ayer estuvimos en Lambayeque, ahora estamos en Piura, en coordinación con los gobiernos regionales y locales de las zonas que están afectadas, para justamente analizar cuál es el estado de situación de la agricultura. Y estamos precisamente viendo también qué acciones tomar en el corto plazo, tomando en cuenta que ya hemos venido nosotros monitoreando la situación desde finales del año anterior, donde hemos incluso creado comités de operación de las represas, que ha permitido también ir de alguna manera haciendo una gestión para evitar mayores impactos. Ciertamente las lluvias se han retrasado y eso ha limitado, ha complicado la recarga de los reservorios, pero también ha habido un problema en la gestión de las juntas de usuarios que en la campaña anterior no han tenido suficiente cuidado y han asignado de una manera poco razonada el recurso y entonces ahora estamos enfrentando estos problemas. Consideramos que en todo caso, en la medida que las lluvias vayan llegando, de acuerdo a lo que nos informa CENAMI a fines de esta semana, inicios de las próximas semanas, deberíamos empezar a tener algunas lluvias. El día de ayer hubo algunas lluvias en la parte alta del Lambayeque, también en la zona de Talara. Esperamos que eso vaya recuperando de alguna manera la capacidad de reserva que tenemos, pero también el Ministerio de Cultura y Riego está iniciando un programa ahora exhaustivo de puesta en marcha de pozos que han sido dejados de usar por la disponibilidad del recurso superficial. Entonces ahora lo que vamos a hacer es chequear cuáles de estos pozos son más factibles de poner en uso de inmediato y de esa manera compensar parte de lo que no se contaría por el tema de la ausencia de lluvias. Viceministro, ¿y con estas acciones va a ser necesario de todas maneras declarar en emergencia el sector norte por estas sequías? Siempre es algo que tenemos que evaluar, no se descarta en principio, por eso el trabajo nuestro ahora aquí. En todo caso, la información que recopilemos será presentada al señor Presidente de la República, al Ministro de Agricultura y Riego que están en este momento en el Medio Oriente, para que en función a lo que nosotros podamos llevar y también de lo que están presentando los presidentes regionales de la zona de Lambayeque, Piura, podamos tomar una decisión. En principio, por lo que estamos viendo, hay una alta probabilidad de, con la gestión que se viene haciendo del agua, más lo que podría incorporarse de recursos del agua subterránea, podría manejarse esta campaña y también la campaña que viene a partir del mes de junio. Bueno, es decir, pienso que por el momento habría que estar más bien en una cierta calma, pero de todas maneras monitoreando un poco lo que sería el comportamiento de las lluvias que vienen y en ese sentido ver si se profundiza el efecto, pues ya habrá que tomar otras medidas. Ahora, ¿se van a restringir también dentro de estas medidas que está tomando el gobierno la siembra de ciertos cultivos? ¿Nos podría referir cuáles son estos cultivos que no se van a sembrar? Bueno, definitivamente cuando hay que tomar medidas de racionamiento, hay que privilegiar los cultivos permanentes, que son en principio los frutales, ¿verdad? O en todo caso la caña de azúcar en ciertos valles. Los cultivos transitorios, que son los que se siembran por campaña, y que son los que más demandan agua, pues está en principio el arroz en primer lugar, ¿no es cierto?, el maíz, el algodón. Estos ya sean de alguna manera restringidos en cierta forma respecto a la campaña interior. Pero, digamos, hay la posibilidad de recuperar un poco lo que sería la producción a través de esta gestión que vamos a hacer, y además de que hay una campaña que viene, que es una campaña que le llaman la campaña chica a partir del mes de junio. Así que pensamos que en términos de abastecimiento no deberíamos tener mayores problemas, pero como repito, siempre estamos dependiendo en todo caso también de la naturaleza, que esperamos que cumpla el pronóstico del cenámico para fines de este mes, ¿no? Bien, muchas gracias, viceministro, por esta comunicación telefónica. El viceministro se encuentra en Piure, nos estaba dando algunos alcances de las acciones y coordinaciones que está teniendo con las autoridades del norte para poder en algo aplacar esta sequía que está matando el ganado y también está afectando el agro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información en primero a las 12.